Cuando cantabas junto a mí y de repente Como explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti Lindos recuerdos Cuando cantabas junto a mí y de repente Pero siento que lo nuestro No da para más Como medida de urgencia pusimos a la venta Parte de las acciones de la corporación Y estas acciones fueron compradas por la señora Antonia Viltarán, viuda de Montalbano ¿Por qué?